La Unidad de Sistemas Biológicos y Innovación Tecnológica es un nicho de investigación aplicada en la UAPO para el desarrollo tecnológico y la innovación. Tiene como finalidad crear puentes entre la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación, a través de la generación y explotación del conocimiento y la formación de recursos para el desarrollo sostenible de las regiones del Estado de Oaxaca, lo que deviene en soluciones tecnológicas innovadoras vinculadas al sector social y productivo en nuestro Estado brindando valor. Te invitamos a que nos conozcas y te formes con nosotros en nuestra licenciatura en Biología y nuestra primera licenciatura en Ingeniería e Innovación Tecnológica. Por una universidad para todas y todos, ciencia, arte, libertad.